Yo en contra de todos y de todo, y siendo tan jovencita, yo no tenía apoyo de nadie. Fue un trabajo arduo, complicado y difícil, de mucha dedicación, ¿no? Me dio anemia, dejé de comer, porque me dediqué a los personajes. Yo tuve momentos difíciles con respecto de abusos. Y este espacio es cortesía de CLX, Samsung, Flasquito de San Moritz, único como tú, Café Amanecer, tan bueno como su gente. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. Conor, llega donde quieras, disfruta el camino. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. KFC, siempre original. Covadis, agencia de viaje y de turismo. Mariela Alcalá sigue siendo recordada por su gran capacidad actoral, pero también por cada uno de sus papeles que interpretó en telenovelas como La Loba Herida, La Intrusa y Ruby Rebelde. Con más de 17 producciones en televisión, no le disgusta ser llamada por el nombre de alguno de sus personajes, pues eso significa que su pasión interpretativa logró conectar con el público que le abría las puertas de sus hogares, pero también de sus realidades. Querida Mariela, contento de poder conversar contigo. Bienvenida a mis humildes redes, quienes a través de los seguidores han siempre presionado para que este encuentro se diera. Gracias por tu tiempo. Bienvenida a esta pequeño pero importante parte del país que tanto te quiere. Ay, mi amor. Bueno, saludos a todos, de verdad, cuando salga esta entrevista maravillosa. Así que gracias, mi vida. De verdad, un placer también para mí. Tú eres un grande, mi amor. Así que de verdad para mí es un gran placer estar aquí contigo. Querida Venezuela, no te olvides, te recuerdas de muchas formas, como La Intrusa, La Rebelde, La Loba Herida, 17 novelas en tu experiencia, pocas actrices marcan tanto como lo has hecho tú. ¿Cómo fue ese primer momento en que Mariela vio realizado su deseo de ser actriz y se vio actuando por impulsar tus sueños y dejar todas estas barreras que normalmente social, familiar están establecidas? Mira, en el momento que me subí a las tablas, ahí no me importó nada. Fue la mayor felicidad de mi vida. O sea, yo siempre desde muy chiquitita quería ser actriz, cantante, bailarina. Yo estudié baile. No soy bailarina profesional ni nada, pero estudié danza contemporánea para poder hacer las comedias musicales y todo eso. Estudié canto porque me encanta cantar y quería cantar bien. No, una cantante tan profesional, pero sí tener herramientas que yo pueda hacerlo bien, ¿no? Y no hacer la cómica, pero sí hacer las cosas bien. Bailar, por lo menos que pueda marcar unas coreografías, ¿no? Y la verdad que me ayudó un montón eso. Yo siempre quise prepararme para eso. Ese era mi sueño. Y cuando empecé a estudiar teatro, empecé a formarme, empecé a estudiar canto, baile. Y cuando me vi ya en el escenario, después de tanta lucha, así como tú dices, yo decía, yo sigo para adelante y no me para nadie. Tengo que seguir. Y seguir formándome, seguir. Porque yo siempre decía, aunque suene feo, pero lo voy a decir. O que suene muy pedante, pero no lo digo con pedantería. Yo me puse una meta cuando tenía 15 años. Yo decía, quiero ser la mejor actriz. Eso es lo que yo quiero. Que la gente vea una excelente actriz. Eso era mi lucha y mi pasión de hacer todos los personajes perfectos. Aunque no existe la perfección. Pero sí buscar que el personaje sea maravilloso. Y estudiar y ser la mejor actriz. Ese era, acá lo tenía, entre seca y seca. Por eso luché tanto y por eso no me importaba si mi mamá, pobrecita, ella estaba muy en contra. Que después lloraba cuando me veía en el escenario. Te diré, pobrecita. Estaba fascinada después de eso. Pero bueno, era como un orgullo para ella mirarme actuar. Pero yo en contra de todos y de todo. Y siendo tan jovencita yo no tenía apoyo de nadie. Entonces yo era solita, ¿no? Como luchándola, estudiando, me escapaba de mi casa. O sea, yo hice de todo para seguir mis sueños. Que era lo que yo quería. Yo no quería hacer otra cosa. O sea, yo soy docente y todo. Porque me gustaba y me gusta la docencia. Pero mi carrera actoral no me la quitaba nadie, ¿no? Que yo desde que tenía tres años yo decía, voy a ser actriz, cantante, bailarina. Yo decía cuando era chiquitita. Y entonces, claro, mi mamá pensaba que a esta se le va a olvidar. Deja que crezca un poquito más. Esa no. Empecé a crecer y seguí. Es más, en el colegio yo estaba en cualquier cuestión artística del colegio. El primer chicharrón era yo. Como se dice en nuestro país. Yo estaba ahí clavadita. Yo levantaba la mano. Para cantar, no me levantaba la mano. Para actuar, no me levantaba la mano. Siempre estaba yo metida en toda esa parte artística tan maravillosa. Y de verdad, me ha llenado de tantas satisfacciones desde ese primer momento. Después vino la televisión. Después se masificó. El talento de María del Alcalá. Se convirtió en poco tiempo una figura reconocida. Además de que estuviste en la temporada más importante de la televisión venezolana. Pasaste por la dueña con un personaje pequeño que terminó siendo muy grande. Y después llegas a Cristal. Un clásico de las telenovelas latinoamericanas. Ahí ocurre algo increíble contigo. Que es que tu personaje impacta a la audiencia por un tema que pocas veces era tratado. El cáncer. El cáncer de mamá. ¿Cómo afronta Mariela esa realidad? Pero sobre todo, ¿cómo vive esa respuesta del público? ¿Qué recuerdas un poco sobre el impacto que generó un personaje en una joven que tal vez tenía las intenciones de ser una gran actriz, pero que el impacto pudo mucho más a través de ese personaje que llevó a cabo? Esa es la palabra. A mí me impactó muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Yo cuando me hablan para ser Cristal. Para ser esa inocencia tan maravillosa. Yo al principio no estaba como muy segura. Pero cuando nuestra querida Delia Fiallo, tan bella donde quiera que esté. Este, me habla y me cuenta cómo es ese personaje. Quedé enamorada, quedé fascinada. Quedé, dije, sí, lo hago. Yo, yo veía en ese personaje y yo decía, Dios, puedo hacer lo que, lo que quiera, ¿no? Con ese personaje porque tenía para sacarle todo el jugo y estudiarla y buscarle esas pinceladas en el estudio, en cómo se, cómo ella puede, que no es mala, pero es mala, pero no es mala, es simpática. O sea, meterle toda esa simpatía que jamás pensé, a pesar de que uno siempre quiere que sea exitoso, por supuesto, el personaje que uno está interpretando en ese momento. Pero jamás pensé a lo que llevó, a lo que llegó a ser inocencia, ¿no? Como dices tú, fue muy impactante. Y sobre todo cuando vino el problema del cáncer de mama, que tampoco se esperaba ni Delia Fiallo, ni ninguno de nosotros, ni la producción. Jamás pensó lo que iba a ocurrir, ¿no? De que lo que eso llevó en el exterior, en España, de cómo la gente inmediatamente empezó a hacerse, que no había esa conciencia, ¿no? De que anualmente hay que hacerse los exámenes mamarios para evitar un cáncer de mama. No había esa conciencia en todos en aquella época, ¿no? Y ahí empezaron y fue increíble y yo era, guau, que se dé ese mensaje, que mi personaje, que yo estoy interpretando, de ese mensaje tan positivo, tan maravilloso para todas las mujeres. Guau, fue, fue, yo me quedaba así como en shock, ¿no? Y a mí me entrevistaron muchísimo en España, fui a España, tuve un tiempo y todo. Y fue algo que yo me quedaba, yo no podía creerlo, de verdad, lo que había ocasionado este personaje con esta historia y tan real. Porque fíjate que a ella, al final, siempre se supo que ella moría e inocencia. Y no, no podían dar ese mensaje tan negativo. Hizo tanto impacto lo del cáncer de mama, de inocencia, que dijeron, no, ella se salva. Esto para dar ese mensaje tan bueno, que si tú te haces los exámenes a tiempo y todo, es curable, te puede salvar, ¿no? Qué importancia de hacerse los exámenes. Entonces fue increíble y que inolvidable, la verdad. Porque, y te lo digo porque muchísima gente todavía recuerda todo ese momento de la enfermedad e inocencia. Y me lo hablan y me lo siguen recordando y me lo agradecen, ¿no? Que de lo más bello, los que me siguen, el público tan maravilloso que ha seguido toda mi historia de novela y que la siguen viendo por YouTube. Entonces es algo bien, bien, bien intactante y lo agradezco de una manera increíble. Quiero hablar sobre ese papel de Gemenas con la intrusa. Tu primera protagonización y un papel que venía de ser interpretado por la gran diva de la televisión, Marina Bambra. ¿Cómo logras diferenciar tu trabajo del de ella y marcar tu propia propuesta? Sobre todo con lo que venía, con lo que venía. Sí, bueno, fue un trabajo arduo, complicado y difícil, de mucha dedicación, ¿no? De mucha preparación, de mucho estudio, de mucho darle la vuelta. Pero yo no pensaba en el trabajo que hizo la gran actriz Marina Bambra, que le mando un beso, que la admiro. De ver a conmigo ya siempre fue increíble en aquella época en Radio Caracas Televisión. Excelentísima actriz. Es decir, jamás pensé ni vi, trataba de no ver nada de lo que hizo ella porque somos dos artistas totalmente diferentes. Y el enfoque totalmente diferente también, aunque es la misma telenovela. Siempre los actores, aunque hagan personajes los mismos, quien lo interpreta es la que hace la diferencia, ¿no? Estrella Rossi y Virginia son idénticamente iguales, pero son dos, dos personalidades diferentes. Una es así, así, así y la otra es taca, taca, taca. ¿Cómo las diferencio? ¿Cómo hago que no se parezcan? Yo tenía que hacer esa diferenciación, pero no por voz. Yo no quería hacerlo por voz. No que una hablara de esta forma y la otra hablara más suavecito. Yo no quise hacerlo con voz, ¿no? Que no está mal, no está mal, ¿ok? Pero yo quiso hacerlo como más, a mayor profundidad. De que de verdad no tiene nada que ver la voz. Tiene que ver cómo eres tú, cómo reaccionas tú, cómo hablas tú. Ante, ¿no? Dependiendo el momento que estés viviendo. Por ejemplo, si estás feliz, estás contenta, y la otra también está contenta, las dos son distintas. ¿Verdad? Viviendo la misma situación de felicidad, vamos a suponer. Y si la otra está molesta y la otra está molesta también, actúan de manera diferente. ¿No? Y fue un trabajo, papito, que de verdad, ¡guau! Fue enorme. Yo cuando me dicen que tengo anemia, había adelgazado muchísimo. Se me notaban los huesos de acá y todo. Y no me sentía bien de salud. Me dio anemia, dejé de comer, porque me dediqué a los personajes. Tampoco irnos al extremo, ¿no? Yo me fui al extremo, que eso no se hace, y se los recomiendo que no lo hagan. Los que me estén escuchando, los que están empezando a la actuación, que es tan bella y tan maravillosa esta carrera. Este, no irse, pero sí estudiar, ¿no? Y ver lo que tú puedes lograr con los personajes. Mi meta, ¿no? Llegar a esa diferenciación sin copiar a nadie, ¿no? Este, respetando el trabajo de cada uno. Marina Baur es una excelentísima actriz, que es un trabajo excepcional. En aquella usurpadora tan maravillosa, blanco y negro, que no se la perdía ni el gato en aquella época. Que fue increíble su trabajo. Y el de Gabriela también, ¿no? Y bueno, yo creo que lo logré, porque mucha gente decía, este, guau, ¿dónde está tu hermana gemela? Y no sé cuándo, como me veían sin maquillaje, entonces, era la Virginia. Y fue de verdad, que yo lo agradezco tanto, 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 de cómo aceptaron estos dos personajes. Y ver que eran distintas, de verdad. Hablemos de Rubí, una de las buenas por las que el público más te recuerda. Inclusive, para muchos, eres no Mario del Calá. Cada vez que uno ve tu rostro, ahí Rubí Remilde, ¿no? Se convirtió para muchos, no sé si lo sabes, como en tu segundo nombre, ¿no? Por ese personaje tan particular. ¿Cómo convive en la actualidad ese personaje contigo? ¿Estás consciente que para una generación, tal vez, pueste decir Mariela del Calá, sino de una vieja, Rubí Rebelde? Guau, Rubí Rebelde. ¿Cómo convive con eso, Mariela? Sí, no, no lo veo de que me incomode o que lo vea complicado, no, me encanta. A mí me dicen Rubí, Rubí, me dicen y todo eso. Yo encantada, ¿por qué? Porque llegó a la gente, ¿no? Yo tengo, ¿cómo se dice?, comentarios, testimonios, vamos a llamarlo de esa manera, de personas que vieron Rubí, por supuesto, y les sirvió de ayuda. O sea, siendo como era Rubí, a pesar de que se agarraba a golpe, era bastante impulta, no tenía ningún tipo de educación, no era femenina, porque ella nunca fue femenina, porque fue criada como un muchachito del barrio o de la villa, como se dice acá, ¿no? Del barrio, a pesar de todo eso, era una muchacha que no se dejaba pisar, era una muchacha que se defendía de la única manera que aprendió a los golpes. Si ella veía que estaban maltratando a una persona y era injustamente, ella defendía de la manera que sabía, ¿no? Y ahí demostraba lo bella que era Rubí, de un alma buena, un alma bondadosa, un alma justa, leal, y era un personaje que yo amé tanto, tanto, tanto. En realidad que yo amé todo mi personaje, pero Rubí, con todo ese carácter y con toda esa personalidad tan divina, que haya llegado a personas que los ha ayudado en determinados momentos de su vida, que eran muy jovencitas, eran, si, imagínate tú, hay una persona que tenía como 12 años, 13 años, cuando veía a Rubí y pasaba por momentos complicados en su hogar, ¿no? Y viendo a Rubí, la enseñó, ah, bueno, pues yo me puedo defender, yo sí puedo, de la injusticia, también puedo defenderme de eso. Y le sirvió para eso y siguió mirando y mirando y mirando y que me lo haya dicho es una cosa increíble, ¿no? Es fuerte eso porque uno, como yo siempre digo, uno se mete en las casas de las personas, sin ser invitado a veces. Entonces, prendes el televisor, en la pantallita y lo ves a uno ahí. Y tú me aceptas o no, te gusta o no. Entonces, ya uno entra y ya te metes en esa historia y la vives como parte tuya, ¿no? Entonces, es bastante fuerte y bastante delicado también porque depende del mensaje que uno vaya a dar. Entonces, afortunadamente, el mensaje que yo daba era bueno, porque era bueno de que podía ver de que Rubí era una muchacha que podía salir adelante, que de esa bondad también podía salvarse, ¿no? Dentro de lo buena y noble de lo que es ella. Por eso te digo, convivo con eso, con mi Rubí. Soy Rubí Rebelde. En el exterior se llamó Rubí cuando la vendieron afuera en el exterior y dentro de Venezuela era Rubí Rebelde. Soy esa, ¿no? De que la amé tanto y la hice con tanto amor que siempre queda como en ese recuerdo, ¿no? Querida, vino la nueva herida, llegan a internacionalización, pasan por Argentina, luego viene Perú. ¿Qué implica? Una venezolana en su comodidad, en su zona de confort, teniendo los contratos, los personajes que más pudo pretender tener y los tuvo, llegar a otras latitudes y enfrentarte realmente al compromiso y al reto de convivir, estar no solamente en otro país, sino relacionarte de una forma distinta, cambiar un poco el acento, vivir una experiencia que implica ya en la pantalla trascender y conocerte en otras fronteras. Mira, es fuerte. Uno no está preparado para eso. A uno no le dicen, mira, te puede pasar tal cosa, te puede ser el éxito que puedas tener en esto. Porque, bueno, tú puedes tener éxito, por supuesto, en tu carrera, ¿no? Pero como esto es una carrera tan expuesta, es totalmente diferente, ¿no? Cuando tienes éxito como abogado, cuando tienes éxito como arquitecto, cuando tienes éxito, ¿no? De cualquier carrera. Pero esta es una carrera tan expuesta que si uno no tiene como los pies sobre la tierra y la mente muy clara, ¡Uy! Uno se puede como medio creerse algo que no es, ¿no? Y eso me ayudó mucho un maestro muy querido que me dio clases de historia del teatro, que se llama Rogelio Aponte, que por ahí de a lo mejor me va a escuchar, este, de que uno sigue siendo Mariela. O sea, no importa que yo traspase pantalla, que yo traspase fronteras, que yo tenga, pero ¿quién soy yo? Yo soy eso. Yo soy Mariela Alcalá. O sea, esa soy yo, la humana, la persona. Ah, con éxito, buenísimo. Ah, gracias. Bueno, agradecer, agradecer todo eso. Pero eso uno lo tiene que trabajar. Cuando a mí, cuando yo estuve en España y viví todo lo que significó todo mi trabajo y la loba herida, fue un golpe fuerte porque yo no podía salir a la calle. De verdad, literal. Salía y no podía caminar de aquí a allí porque era que me agarraban todos. Y yo hice una caminata espectacular celebrando el Día de la Virgen de la Candelaria en Tenerife, que amo Tenerife, tengo muchos amigos allá. Caminando la gente me lanzaba flores y era muy fuerte. O sea, yo me sentía mal. De verdad, en ese momento, pues yo decía, me creé en Dios. Y ese sentí eso. Nadie me lo dijo así de esa manera ni nada. No es que me dijeron que tú eres Dios. No. Yo me sentía por tanta, tanta admiración y tan fuerte que fue que me puse mal y se me salían las lágrimas. Y yo decía, no, no, no. No me lancen flores. No. Yo soy Mariela. O sea, yo decía eso porque hasta que un día me dijeron, acéptalo, no importa. Tú eres Mariela. Pero mira qué lindo que acepta tu trabajo y admiran tu trabajo. Y qué lindo, acéptalo. ¡Guau! Entonces ahí como que empecé a pensar y a darle a la cabeza, ¿por qué no lo puedo aceptar? Pero gracias a Dios que, bueno, tuve ayuda también. Y yo soy una persona que analiza mucho y soy muy analítica. Yo me centro, pienso. Y si me habla una persona que de verdad me está ayudando a que me dé cuenta de muchas cosas, yo lo analizo. Y digo, uy, Mariela, por ahí no es. Tú tienes que pensar. Piensa, Mariela. Es por este lado. Y trato en lo posible de ser mejor persona. Y trato en lo posible de que este trabajo, gracias a Dios, y al público que yo me debo a él, les gustó mi trabajo. Y por eso estoy tan agradecida. Y agradecida a eso, que gustó mi trabajo. Todo lo que hice, que lo hice con tanto amor y con tanta pasión y con tanta dedicación. Y yo pienso que eso no te lo quita nadie. Y qué lindo que fue afuera. Vine a hacer una novela aquí en la Argentina en el 91. Y yo decía, wow, qué maravilla en otro país. O sea, eso me sentí alegre, feliz, pero aprendí que qué bueno y agradecer eso. Y sigo siendo Mariela. Vamos a hablar de Perú. Perú es un país muy importante para ti, y ya hablaremos por muchas cosas. Pero en Perú me llama la atención que protagonizas un remake de otro clásico venezolano llamado Leonella, ¿no? Muy famoso en Venezuela por los actores que participaron en su momento. Carlos Benítez y Mayra Alejandra, una de las celebridades más vendidas del mundo. Ponerte a fuego frente a esta experiencia era interesante, ¿no? Pero además tienes la oportunidad de trabajar con Mariana Levy y Diego Berti. Ambos están. Ambos se fueron muy jóvenes, muy temprano. Las reflexiones que te deja la vida, Mariela, con respecto, por ejemplo, a estas dos personalidades, que son muy queridas, una en México, otra en Perú, pero que bueno, tú tienes esa oportunidad de hablar de esa esencia de estos dos seres humanos, más allá de sus carreras actorales. Fue muy lindo el encuentro, ¿no? De conocer a Mariana Levy, un ser humano maravilloso. Siempre uno tiene como, uno no sabe cómo la gente puede reaccionar o cómo la gente es, siendo Mariana lo que era en su momento, en su país. Y Diego Berti, tan bello, cantante, muy querido en Perú, tú no sabes cómo te vas a encontrar. Yo soy una persona muy tranquilita, o sea, yo veo, observo, veo y veo cómo son. Y si son abiertos y divinos, ahí hacemos una compenetación increíble, ¿no? Con mucha admiración y con mucho respeto, porque yo respeto y admiro igual. Y yo se los dije a ellos y ella no lo podía creer que yo. Ella me decía, pero si yo te admiro a ti, me decía, si yo te admiro a ti, tan bella. Y yo le decía, pero yo también te admiro a ti, mi amor, tú se las dos nos admiramos. Y nos moríamos de la risa, ¿no? Y fue muy lindo trabajar con ellos porque, lo que yo vuelvo y te repito, éramos nosotros. O sea, ella con su éxito, yo con el mío, cada uno, ¿no? Con el suyo y nos unimos para ser Leonela, para que sea exitoso. Que la gente lo vea, aunque sea con otros actores, ¿no? Y hacerlo con amor y con todo el respeto y con toda la dedicación. Y eso fue lo que hicimos. Fue muy lindo trabajar con ellos. Además, quedó el contacto lindísimo. Yo quedé en contacto también con Diego, que me asombró. Y fue un shock muy grande su pérdida. Y el de ella, ni te imaginas, siendo tan joven también. Gracias a Dios que fue ese encuentro bonito entre respetarnos, amarnos y admirarnos. Quisiera preguntarte, ¿a quién heredes ese factor? Ese factor de magia, ese factor de conexión, ese factor tan importante y recíproco por el público, no solamente venezolano, con el público que por tantos años espera volver a verte. Ay, mi amor, yo pienso que tiene mucho que ver con la formación de uno, ¿no? Yo he sido una persona que me he formado y he estudiado muchísimo durante toda mi vida. Y siempre con una meta de lograr que el público, o sea, lograr llegar al público, traspasar esa pantalla, como yo siempre digo. Y yo pienso que si me han aceptado durante tanto tiempo todas mis telenovelas, que me abrieron las puertas de su casa, porque uno se mete en la casa de la gente, ¿no? Entonces, que lo hayan permitido y que de paso me aceptaran como una más en su casa. Eso quiere decir que de repente vieron en mi trabajo, en mis personajes, mucha verdad y mucha sinceridad, ¿no? Y cuando los textos decirlo de verdad, sintiéndolo desde el corazón, no solamente porque está escrito y decirlo bien, ¿no? Sino decirlo con mucha verdad para traspasar esa pantalla y que ese público tan bello y tan querido que me ha seguido durante tantos años sigan ahí. ¿Sabes qué? Leí por ahí de una persona que te conoce que eres una mujer de carácter y que por ser de carácter tienes esa amplitud a la hora de plantear un personaje de rigor. Eso es Marina Alcalá para esta persona que además te quiere mucho. Pero también leí por ahí que la rebeldía te define, ¿no? O te definía. ¿Cómo manejas estos dos factores tan importantes? ¿De dónde vienen esos colatos o esa forma de ser? ¿O de dónde nace esta experiencia tan particular de la rebeldía y el plantar, el tomar las cosas, como decimos los venezolanos, por los cachos? Por los cachos, sí, es verdad. Yo tengo un fuerte carácter, pero eso gracias a Dios uno lo va con la madurez, ¿no? Fíjate que hubieron momentos en escenas, en historias, que no me parecía que iba acorde con la personalidad en ese momento, por ejemplo, de Rubí, ¿no? O de Estrella Rosy en La intrusa. Y yo decía, esta escena no tiene nada que ver de cómo se ha ido llevando hasta ahora la situación del personaje. Y yo defendía, pero defendía a capa y espada. O sea, acá no me parece porque va en contra. Estoy traicionando al personaje. Estoy traicionando su manera de pensar, su manera de ser, su manera de cómo ella ha actuado y cómo ella se ha desenvuelto en todo lo que hemos grabado y todo lo que ha salido al aire, ¿no? Entonces, eso de verdad me ayudó mucho a defender mi trabajo para que no salga mal, para que no se desvirtúe. Yo cuando era adolescente era bastante rebelde. Bastante. Por eso decía a mi mamá, que me debe estar escuchando ahorita, que yo era tremenda, tremenda, tremenda. Y mi mamá no podía conmigo porque yo era ta, 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 ¿no? Y siendo más muchachita, uno comete errores, actúa por impulso y todas esas cosas por la adolescencia. Y después uno va como madurando y diciendo, bueno, me sirve. Y como yo soy extrovertida, yo no tengo vergüenza, nada, yo no lo tengo, yo no soy nada tímida. Entonces, siempre para adelante. Yo siempre soy una persona para adelante, ¿no? Y defiendo mi trabajo. Yo soy una persona muy responsable. Entonces, eso también ha ayudado, me imagino yo, ¿no? A que mi carrera vaya, que uno siempre dice, espero, ¿no? Que vaya por buen camino, que vaya creciendo, que vaya, ¿no? Esa es mi meta, que guste, que el público vea mi trabajo y que les guste mi trabajo porque yo trabajo para ellos. Pero es verdad, o sea, yo pienso que eso me ayudó también muchísimo a encarar la profesión, ¿no? Te quiero preguntar íntimamente, Mariela, o de forma también genuina, ¿no? ¿Qué puede poner de mal humor? ¿Qué puede sacar a Mariela Alcalá, su carácter, ¿no? O, por ejemplo, cambiándote de lado, te voy otra vuelta a la pregunta. ¿De qué te ha salvado tu carácter firme? Uy, bueno, este, me ha salvado de actúen con una gran injusticia en mí, ¿no? Que quieran involucrarme en cosas tremendas, terribles, y yo no las acepto y hablo claro y no tengo pelos en la lengua, entonces te lo digo, ¿entiendes? Entonces, voy siempre hasta el final, ¿ok? Siempre, o sea, no tolero, no lo tolero. Y entonces yo no soy una persona que se queda callada, yo soy una persona que siempre habla, siempre, 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 siempre. Yo tuve momentos difíciles con respecto de abusos, ¿no? Este, creo que lo han tenido muchísimas mujeres, muchísimas personas, este, gracias a Dios que no pasó a mayor, ¿no? Pero sí de repente que te quieren tocar, ¿no? Y como, ah, bueno, ella es actriz, y qué sé yo, qué chévere. En aquel entonces que era como, como eso, siendo actriz, ella facilita, siendo actriz, yo le puedo tocar sus partes, ¿no? Tócale la cola, como dice, para no decir, el trasero, es el trasero. Entonces, eso, yo no me quedaba callada, yo no decía, uy, me tocó, ¿qué hago? Dios, y sentirme mal. No, me volteaba y te metía un golpe y te decía, tú a mí me respetas, yo soy mujer tuya. A mí no me tocas, respétame. O sea, me enfrentaba porque yo no me quedaba callada. Eso no lo hace todo el mundo, depende de cada uno. Tantas mujeres pobres que han pasado hasta cosas peores que callan, ¿no? Y yo, gracias a Dios, teniendo este carácter, no lo permití nunca. Tampoco es que sufrí mucho de abuso ni nada, pero fueron como un par, ¿no? Así en mi carrera, hasta que todo el mundo decía, con Mariela no se pueden meter. Yo prefería eso. Con Mariela no, porque ella es brava, ¿no? Entonces, no, con Mariela no. Y decían eso, y otros decían, no, que ella es loca. Mucha gente decía, y a mí no me importaba. Pues yo decía, yo sé lo que yo soy, y eso también es importante saber quién es uno, ¿no? No tiene nada que ver con dárselas de nada. Es creer en ti, en lo que tú eres, y tener muy claro qué es lo que tú eres, ¿no? ¿Quién es tú? ¿Quién eres tú? O sea, no, o sea, yo soy muy clara, y gracias a Dios que lo tuve desde muy jovencita, ¿no? Que he tenido toda esa sinceridad en mí, y eso me ayudó mucho a que, no me importaba si dicen que Mariela es loca, prefería yo que dijeran eso, porque yo podía trabajar tranquila, nadie se metía conmigo, ¿no? Entonces yo podía trabajar bien, y tuve a mis amigos, que yo quería, yo, por ejemplo, los técnicos, los recuerdo con tanto amor y tanto cariño con ellos, ellos conmigo fueron de verdad muy especiales, y yo fui muy especiales también con ellos. Entonces siempre había como esa, yo siempre fui dada a todo el mundo, o sea, yo nunca hice diferencias. Yo nunca, ay, sí, porque yo era la protagonista, ay, yo no hablaba con el que limpiaba el piso. No, mi amor, ese era mi amigo, ese me traía cafecito, y me trataban lindo, y yo los trataba con amor y con cariño, porque no hay diferencia. Y yo siempre fui así, en toda mi vida, no me importaba si decían cualquier otra persona, Coyo no, con Mariela no, porque estás loca. Y a mí ellos me defendían, entonces eso era como muy lindo, y yo les decía, no, vale, que no se metan en nada de eso, les decía yo, para que no tuvieran problemas, pero ellos me defendían a mí, en cualquier cosa que pasara, así sea una tontería, ¿no? Y la verdad que me sirvió, ¿no? Y me sigue sirviendo, porque yo sigo siendo igual. La edad no importa, pero lo que quiero decir es que yo sigo siendo esa misma chica más madura, por supuesto, uno crece hasta intelectualmente y todo, pero sigo siendo la misma. Seguimos con Perú, conoces a quien es el amor de tu vida, que quiero hablar justamente de eso, cómo, qué pasó para que una persona como tú, que no quería volver a enamorarse y casarse, sintiera ese amor a primera vista. Es decir, es una buena oportunidad, ¿cómo lo ve Mariela? Después de tantos años, ya llevas más de 20 años con tu actual pareja, pero en ese momento, cuando estabas cerrada, que esa posibilidad sería, ¿qué hace que ese amor a primera vista te lo permitas? Bueno, ahora digo, qué maravilla, menos mal que le di bola, ¿no? Como dice uno. Menos mal de lo que me iba a perder, papito. Bueno, fue increíble. Al principio, cuando lo conocí, nos presentaron. Ya yo estaba en Perú, yo no lo conocía, ni sabía nada de ese señor. Y me lo presenta el productor que me llevó, que me contrata para hacer la producción. Entonces me lo presenta que iba a ser el productor general de toda la productora y de la novela. Y yo, ah, ok. Me lo presentan y fue así. ¡Wow! Y él hizo lo mismo. O sea, fue mutuo. Pero yo me dije, sí, me gusta, pero bien lejos. Yo, bien lejos. Y seguimos trabajando, ta, 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 ta. Sugieron cosas, no sé qué, pa, pa, pa. Nos veíamos en los pasillos. Él me decía, hola. Y yo, ah, hola. Y yo seguía mi camino. Ese tipo de cosas. Y un día me dice, ah, Mariela, este, cuando termines de grabar, ¿podemos ir a tomarnos un cafecito? No, le dije. No, no. No, no, pues yo era cansada. Porque yo me negaba. No, él de verdad. Y él se ríe. Él me decía, ella me cortaba, me cortaba. Yo no quería saber nada. Y me gustaba. Pero claro, pobrecito, lo volví loco. Porque yo le demostraba que no quería saber nada, pero a la vez yo coqueteaba. De verdad, yo no quería, que quería estar sola un tiempo y casarme menos. Que me hagas yo casando. Y tener otro hijo, menos. O sea, en mi cabeza no estaba tener otro hijo tampoco. Yo tengo dos hijos maravillosos que amo. Y tuve un tercero, pero en ese momento tenía a mis dos hijos. O sea, que nada que ver. Y él fue dando como, ¿no? Y entonces un día, y todo viene y me dice, Mariela, ven acá que te quiero decir algo. ¿Tú crees que la gente se dé cuenta que vos me gustas mucho? Y yo lo que hice fue reírme. Y le digo, ¿qué? Pero él pensó que yo no había escuchado bien, ¿no? Yo escuché perfecto. Yo le digo, ¿qué? Porque me impactó. Él pensó que yo no había escuchado. Y como me empiezo a reír, a él le dio como vergüenza. Y entonces él dijo, nada, nada, nada. Cuando me dice nada, 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 me he empezado a reír peor. Y le digo, ay, yo te escuché. Tú sí eres tonto. Le digo, yo te escuché. Ah, ¿me escuchaste? Sí. ¿Y qué opinas? Y yo dije, ay, Dios. Es que me gustaba muchísimo. Entonces yo le digo, bueno, yo también, pero yo estoy complicada. Yo tengo dos hijos. Yo vengo con mochilas, chaval. Yo vengo con una cosa cargada acá atrás en la espalda. Le digo así, ¿no? Y yo venía con una cuestión de no separación, separación, que no estaba totalmente. Yo no estaba divorciada. Imagínate. Entonces era como meterme en un lío enorme, cosa que yo no quería. Y tampoco. Y él me dice, yo soy divorciado y también vengo con una maleta acá atrás. Porque él tenía tres hijos de su primer matrimonio. Pero ya le estaba re que te divorciaba hace tiempo. Entonces yo le decía, bueno, ok, vamos a ver qué pasa. Y ahí empezamos. Y de verdad yo me permití como a ver si funcionaba, ¿no? Se veía un hombre maravilloso, un hombre tan tranquilo, tan inteligente. Me encantaba su preparación. Y como hablaba, era muy serio. Porque, ah, yo lo cambié. Pues si no cambiaba, estaba frito conmigo. Pero era bastante serio. Pero era muy amable. Era, se veía noble, ¿no? Y yo le veía todo como él trabajaba en la empresa como gerente de producción. Cómo trataba la gente, cómo era su trato. Era maravilloso. Todo el mundo lo amaba. Porque nunca en su oficina, siendo el gerente de producción, la gente no pedía cita, turnos para poder tener una reunión con él. El que era el técnico tal, el que era el de camarógrafo, el que era el de producción. Quien sea, le tocaba la puerta y entraba. Si él estaba en una reunión, no. Se esperaba y lo atendían. O sea, él hacía, no se hizo esas diferencias. Y eso me enamoró de su trato para con las personas. Y ahí empezó todo. Y ya tenemos, más allá de tú, ya cumplimos este año, en noviembre, cumplimos las bodas de plata. ¿Cómo pasa el tiempo? Querida, ¿cómo se equilibra tu familia en Venezuela, esperándote? ¿Ok? Ese paso corto que tenías en mente de llegar a Argentina y Perú y regresar al país, pero ahora regresar con una propuesta de matrimonio. Creo que es una decisión compleja. ¿Cómo mantener en equilibrio todo, no perderle o quitarle la atención a tus hijos en pleno desarrollo, pero también darte en chance de concretar una nueva vida? Fue difícil, muy difícil, porque tampoco fue muy fácil toda la separación. Fue bastante complicada, ¿no? No fue de que, ah, bueno, estamos de acuerdo, chévere, vamos a, ¿no? Así como normalito. No, no fue normalito, fue bastante complicado. Y de paso yo no volví a trabajar en Venezuela. O sea, yo no volví a Venezuela a vivir. O sea, yo me fui a Perú por trabajo y me fui quedando, me fui quedando, me fui quedando, me casé de vuelta, ¿no? Y me fui quedando y no volví a vivir en Venezuela. Las cosas se fueron dando de esa manera, ¿no? Y entonces eso también complicaba mi relación con los hijos, con mis dos hijos. Entonces, y había la cuestión de, ya sabes, la adolescencia, que no sé qué, que no sé cuánto, me quedo con mi papá, no, me quedo con mi mamá, no, no quiero. No fue fácil. A pesar de que yo no abandoné, ¿no? El poder tener una vida en pareja con alguien que de verdad me gustaba muchísimo. Y yo decía, puedo apostar, ¿no? En esta oportunidad a una pareja que seamos felices, ¿no? Que se pueda llegar a eso. Pero también estaban mis hijos, pero no quise abandonar eso. Y no abandonar tampoco a mis hijos. Yo estaba entre esos dos que costó bastante. No fue fácil. Fue duro. O sea, ¿no? Y después yo salgo embarazada. También fue duro. No para ellos, para mis hijos, sino para el otro. Fue complicado. Hasta que después pasó el tiempo y se fue como normalizando todo. Mis hijos ya lo aceptaron y todo eso. Y ahora tenemos una relación hermosísima con mis dos hijos. Y aman a su hermanito, al tercero que le dicen, bueno, como es el más chiquito. Ellos dicen, ese es tu consentido, porque es el más chiquito. Y la relación que tenemos como madre e hijo con mis dos hijos bellos y con los tres realmente es maravillosa. Porque yo como Ariely tengo una relación increíble que yo la amo y la admiro muchísimo a ella. Es una chica muy inteligente, muy preparada. Yo aprendo mucho de ella. Bueno, la amo con todo mi ser, imagínate. Y mi hijo, mi segundo hijo tan bello, tiene una bondad. No, hablamos, a pesar de la distancia, al vuelvo en Venezuela, ¿no? Hablamos tres horas, hacemos videollamadas. Y tenemos una conversación tan hermosa que yo cuando cuelgo, tengo una sonrisa así como, ¿no? De una gran felicidad y como uno aprende de ellos también. Y de cómo ellos ven, además son jóvenes y ven todo como en esta actualidad. Eso te van como, bueno, guau, mira cómo lo analiza, mira cómo lo piensa. Y bueno, y tenemos una relación bellísima. Y con mi tercer hijo, ni te cuento, que no tiene nada que ver con la actuación. Porque Mariel hijos, en eso son actores. Entonces, mi tercer hijo, no, no tiene nada que ver, no le interesa para nada. Él es un muchacho que, bueno, le encanta la filosofía. Está metido en todo lo que es páginas web y todo lo que es computación. Está estudiando eso en la universidad y todo está trabajando de eso. O sea, nada que ver. O sea, son personas totalmente distintas. Y bueno, y por ahí, gracias a Dios que las cosas se fueron dando bien, ¿no? Hoy estás en Argentina, sentaste tus bases. Es compleja la pregunta. Si ya sientes, después de andar buscando justamente esa estabilidad luego del segundo matrimonio, de tu carrera tan volcánica, si ya sientes que tienes un nuevo hogar en Argentina. O hay una deuda, hay una falta por no tener a Venezuela, porque tus hijos van a estar en Venezuela. ¿Cómo vive el hogar, María del Cala y dónde lo vive? Mira, yo soy una persona muy, ¿cómo te explico? Yo no me enrollo. O sea, yo cuando acepté venirme a vivir a la Argentina, después que terminamos todos los compromisos en el Perú, que duramos como cuatro años, casi cinco años viviendo en el Perú. Me casé en el Perú también. Mi hijo, mi tercer hijo nació en Perú. ¿Ok? Y después es que nosotros tomamos la decisión de venirnos a la Argentina a vivir. Entonces, yo me adapto rápido a todas circunstancias. O sea, yo no... Hay mucha gente que se complica y les cuesta mucho adaptarse a los cambios. Yo me adapto rápido, porque trato de pensar, bueno, voy viendo, voy viendo... No me enrollo. O sea, no... Tampoco la palabra es evitar, pero lo que hago es... Si tengo que adaptarme, estoy viviendo acá, vivo el momento. Pienso el ahora y acá estoy. Vamos a ver qué pasa. ¿No? ¿Entiendes? Y me adapto. Y me adapto rápido. O sea, yo no soy persona de que cuando me estuve en el Perú, rápido. Cinco años más, yo no me quería ir. La verdad, porque también hice unos amigos fantásticos que amo y adoro. Y yo me sentía como en mi casa divina en el Perú. ¿No? Gracias a Dios que no fue súper bien. Y todas esas amistades bellísimas que todavía no se sostiene, a pesar de la distancia y todo eso. Y después, bueno, tomé la... Nos veníamos. Buenísimo. A la Argentina. Ya yo conocí a la Argentina. Ok. Me vengo a la Argentina. Y bien. Y trato de eso, de vivir acá a la hora. Extraño mi país. Muchísimo. 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 Sobre todo, por ejemplo, por supuesto, mi gente. Yo tengo familia. Yo tengo mis hermanos. Allá yo perdí a mi padre y no pude ir. A despedirlo. ¿No? Solamente por teléfono. Hicimos videollamada. Y fue muy duro y fue muy difícil. Este... Que esa deuda la tengo. Pues también quiero ir a Venezuela por eso. Es como para cerrar ese ciclo. Aunque ya sé que no está. ¿No? Mi papá se fue. Y... Pero estar ahí. Necesito eso. Como para cerrar en mi cabeza que ya no está mi padre. ¿No? Este... Que yo sé que no está. Es una cuestión como... Como... De mi alma. ¿No? Para con él. Este... Y por eso. Pero... Yo siempre digo... Si estoy acá... Busca esa felicidad. Y... Y en donde estés. No importa que no... Que no estés en tu país. Es que tanto uno quiere. Y... Bueno, cuando yo voy para allá, yo lo disfruto de una manera impresionante. Me la paso en la playa. Porque extraño nuestro mar Caribe de una manera brutal. Pero sobre todo... Mi Ávila. Mi... Mi... ¿No? La gente. Somos totalmente diferentes. ¿No? Que eso se percibe. Este... A pesar de que ya la comida está en todos lados. ¿No? Que eso fue de verdad una bendición. Vamos a decirlo de esa manera. Porque sí. Ya nuestra comida se conoce en todo el mundo. Porque en todo el mundo hay un venezolano. ¿No? Entonces... Y ahí está... ¿Verdad? La raíz de lo nuestro. Que lo conocen en Nueva York, en España, en todos lados. Las arepas. Esto, esto. Todo. Y acá consigo de todo. De todo. De lo nuestro. Entonces... Esa parte está. Porque está cubierta. Pero de todas maneras... Siempre hace falta. Pero no sufrirlo. Yo no lo sufro. ¿No? Yo evito... Porque pienso. De repente sí me da nostalgia. Obvio. Y de repente tú dices... Ay... ¿Me entiendes? Pero... Inmediatamente yo le hago el click. De que... Estamos bien. ¿No? Y... Y bueno... Amo Argentina. Me abrió las puertas. Este... Tengo amigos que amo y adoro aquí en este país. Me siento como en mi casa. ¿No? Me siento una Argentina más. La verdad te lo digo. Siendo venezolana de pura cepa. Porque eso no me lo va a quitar nadie. Por supuesto. Pero me siento una Argentina más. Y yo no... No sufro de esos arraigos. Así como mucha gente. Que lo comprendo y lo entiendo. A mí me preguntan. ¿Y cómo tú haces? Porque yo pienso ya. Acá. Estoy acá. Estoy ahora. No me voy. Para... Estoy acá y lucho. Y vamos a salir adelante. En donde esté. ¿No? No sé. Lo manejo como... Como de esa manera. Bella Mariela. Gracias por el tiempo. Gracias por haberte un poquito conmigo. Con tanta generosidad. Para nosotros... Y hablo en nombre del público que te quiere. Y que te sigue. Que siempre está pendiente de ti. Y que va a... A encontrarse con esta conversación. Y la va a amar. Porque así lo siento. Te lo quiero agradecer. Eres muy importante para nosotros. Eres el protagonista. No solamente de las novelas. Sino de muchos buenos momentos. Los venezolanos. Y quería también... Darles este regalo. A tanto... Al público que te quiere. Como a los que añoramos una vez más. Verte en pantalla muy pronto. Gracias por tu tiempo. No, mi amor. Gracias a ti. Y gracias a todos mis queridos venezolanos. Que los llevo aquí. En mi corazón. De verdad que sí. Siempre. Siempre. Y agradecida siempre. También a ellos. Que gracias a ellos estoy donde estoy. La verdad que sí. Y gracias a ti, mi vida. Yo te admiro muchísimo. Te lo voy a decir así. Te lo dije antes que estemos grabando esto. Así que te lo digo. Te admiro. Me encanta lo que has. He visto las entrevistas que has hecho. A esas personalidades también divinas. Bellas. Que admiro y quiero mucho. Así que gracias, mi amor. Por esta oportunidad también. Mariel Alcalá empezó muy joven ciertamente. Pero su destreza, carisma y compromiso y empeño le permitieron ir construyéndose como un artista capaz de bailar, cantar y de desdoblarse para darle carácter único a cada uno de sus personajes. Tanto así que logró generar un impacto global sobre un tema de atención social como es la detección temprana del cáncer de mama. Entre tantos éxitos, Mariela hoy vive con alegría y con la confianza aprendida de que se puede recibir con orgullo y la sensibilidad el cariño del público que la admira día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!